Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Bueno, no sé cuántas veces me lo habéis pedido en un año que cumple el canal de Knife Spain. Que fíjate, estoy grabando este vídeo y me estoy dando cuenta que ha pasado un año. Subíamos el primer vídeo más o menos en diciembre, pues justo un año ahora. Bueno, pues desde el primer vídeo que subí, no parasteis de pedirme que subiese una marca china aquí en el canal. Quería diferenciarme un poquito del resto de canales, pero es verdad que ante la petición popular de vosotros y que Gómez las ha incluido en su catálogo, bueno, pues ya tocaba revisar posiblemente una de las marcas más conocidas o la más conocida de navajas chinas. Cuando digo chinas, no lo hablo obviamente en tono despectivo, es para referirme a ellas. Así que chicos, hoy aquí en Knife Spain vamos con la marca china RUIC, RUIC o como queráis, concretamente con el modelo que lo tengo por aquí, P848B. Es un modelo que creo que es novedad, hace poquito que ha llegado y bueno, me ha llamado bastante la atención y quiero compartirlo con todos vosotros. Así que como siempre, si queréis ver qué hay dentro de esta caja, tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí, como veis viene presentada en esta pequeña cajita de cartón de color negro. Vamos a sacar la navaja, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Sabéis que nunca digo precios de los modelos que enseño, pero bueno, este podemos considerarlo que es una pieza dentro de lo que he enseñado yo de las más baratas, ¿vale? No llega a los 50 euros. Es una navaja, es una navaja plegable, Folding Knife Series, ¿vale? Que es así como se llama la serie de navajas RUIC. Aquí vemos que, bueno, viene con un pequeño catálogo de lo que nos ofrece RUIC también. Aquí viene con el certificado de garantía, entiendo, y donde explica cositas sobre la navaja. Y bueno, chicos, aquí la tenemos, que como veis viene envuelta en una bolsita de plástico para que vaya protegida. Fijaros. Ahí está. A mí me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, ¿vale? La primera impresión es que es un navajón, pero un navajón, ¿vale? Bueno, ¿qué decir de ella? Lo primero que nos llama la atención es, bueno, lo primero que nos fijamos es su modo de apertura, que es una apertura manual, una apertura a dos manos. Pero hay algo que nos gusta mucho, o que me ha gustado mucho, y es que lleva rodamientos en el eje y que abre con una suavidad increíble. Por cierto, de todas las navajas que os he enseñado, creo que debe ser la única que lleva la etiqueta aquí puesta, bueno, no sé, me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, lo que os digo, apertura manual, en este caso con el sistema antiquísimo de uña, ¿vale? Que viene aquí arriba, me ha llamado la atención, ¿no? Otras veces viene aquí abajo, bueno, pues viene aquí en la parte de arriba de la navaja, pero ya os digo, es una apertura súper, súper, súper suave, porque, perdonad si me veis con la voz rara, pero tengo un gripazo bastante grande, ¿vale? Bueno, pues lleva aquí unos rodamientos que hace que la apertura sea súper, súper fluida y súper suave. Ahí salta el seguro, y el seguro, en este caso, que nos lleva esta RUIC, es sistema Liner Lock, ¿vale? Para desbloquearlo de manera muy fácil. Vamos a desbloquearla a una mano para que lo veáis, chicos, que desbloquea muy, muy fácil. Abrimos a dos manos, súper suave, es que si no la tenéis en la mano, y cerramos a una mano, ¿vale? Vamos a volver a abrirla. Estéticamente, una vez que queda abierta, lo que, lo que, de lo que, por así decirlo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, RUIC, lo que dice es que esta navaja la ha creado precisamente para que no tenga ninguna arista, ningún saliente, que pueda abrirse la navaja de manera accidental, o que pueda dañar a alguien, o que rompa el pantalón, o que pueda engancharse a alguien, ¿vale? Y es verdad que la estética es brutal, me ha gustado muchísimo. Fijaros, ¿vale? Tiene unas curvas, eh, perfectas, no sé, veis todo el acabado que lleva, ¿no? Eso es de lo que RUIC, eh, es que me sale la palabra, eh, en asturiano, ya sabéis que soy asturiano, y me sale la palabra en asturiano. Es una pasada, es una pasada. Como estáis viendo, la hoja es más o menos de tipo clip point, por así decirlo, con acero 14C28N, ¿vale? Eh, creo recordar que llevaba, eh, tratamiento criogénico. Eh, la dureza que se le consigue, que consigue RUIC a este acero 14C28N, es de entre 58 y 60 HRC. La verdad es que es un acero más o menos, o sea, no, no, no es un acero, eh, malo, no es un acero top, es un acero más o menos intermedio. Y ya os digo que, que bueno, con ese tratamiento que, que RUIC le da, eh, es un acero bastante decente. Bastante, bastante decente. Me encanta abrirla, fijaros cómo queda la mano, es muy, muy cómoda, estéticamente es, eh, una pasada. La verdad es que me llamaron, o sea, que me ha llamado muchísimo la atención estas navajas chinas que nunca las había mirado al detalle, y me gusta muchísimo. Es una navaja grande, ojo, es una navaja grande, fijaros. Luego veréis las medidas, pero es una navaja grande. Yo pensé que era más pequeña. Es un navajón. Estéticamente digo que es una pasada. Es muy, muy, muy bonita. Vamos a fijarnos, chicos, en su mango, ¿vale? El material de su mango es G10, eh, con revestimiento de acero inoxidable 420, ¿vale? No obstante, leí por ahí, y además tengo aquí la chuleta, voy a mirarlo bien, chicos, porque hablaban de que lo azul era titanio. Siempre me lo apunto para dar los datos bien, ¿vale? Y hablaban de que los, por un lado he visto que el revestimiento hablaba de que era un 420, acero 420, ¿vale? Pero por otro lado he visto, vale, así, aquí lo tengo, ¿vale? Aquí pone, el mango G10 ha sido mejorado para ser resistente a la corrosión, con un revestimiento de acero inoxidable recubierto de titanio azul, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si, igual no lo estoy entendiendo yo bien, pero si miráis en la página web, no lo llego a entender yo, ¿vale? No sé si se contradice o no. Por un lado dice que el G10 lleva revestimiento de acero inoxidable 420, cuando hablan del material de la manija, o sea, del mango, pero por otro lado dice que el acero inoxidable está recubierto de titanio azul, ¿vale? O sea que entiendo que es 420 con titanio encima. No soy un experto en esto, yo os cuento lo que la página web dice, ¿vale? Todos los datos correctos sobre esta navaja RUIC. Me gusta mucho, el mango es muy cómodo, no tiene pinta de que se te marche, no desliza la mano sobre él, queda bastante bien, no sé, a mí me gusta mucho. Si nos vamos a la parte de atrás, algo que también me ha gustado mucho es el clip, ¿vale? El sistema de clip que lleva aquí, clip portabolsillo, que va bastante escondido y si os fijáis, chicos, cuando la metemos en el bolsillo, pues no sobresale tanto, va muy arriba y no sobresale tanto la navaja, que es lo que queremos, que no llame para nada prácticamente la atención cuando la portamos en algún sitio público con muchísima gente, ¿no? Pues ahora sí, chicos, como siempre, vamos a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja grande, como ya os dije antes, pero no es una navaja pesada, ya que solamente pesa 104 gramos. Su longitud total es de 202 milímetros con una longitud de hoja de 85. Su longitud cerrada es de 117 milímetros con un grosor de hoja de nada más y nada menos que 3 milímetros muy, muy gruesa para lo que sería, bueno, pues una navaja. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, no olvidéis dejarme un like, ponerme en los comentarios qué os ha parecido esta RUIC. Teníais muchísimas ganas de que os enseñara una RUIC y que os diera mi opinión. A mí me ha gustado bastante, bastante, ¿vale? Creo que trabajan con buenos materiales, buenos acabados, buenos todo. Bueno, la verdad es que me ha llevado la atención la marca RUIC bastante, bastante para bien. Ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Dejarme en los comentarios también qué otras marcas queréis ver o qué otros modelos queréis ver y vamos a intentar que para este 2020, bueno, pues complaceros, ¿vale? Así que nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias!